... ...en la cultura, en la más sofisticada... ...hay hombres que nos sirven de faro, de guía... ...en la música, un Barenboim, un Boncarajan... ...o este director italiano, al que hoy decimos adiós... ...nos han ayudado a abrir los oídos... ...espantar prejuicios, sucumbir a la belleza... ...de la música clásica. Claudio Abado dedicó la vida entera, sus 80 años al arte... ...al arte de dirigir una orquesta. Fue la batuta de la Escala de Milán durante dos décadas... ...y la Sinfónica de Londres o la Filarmónica de Berlín... ...fueron con él más grandes si cabe. Le gustaba ahondar en los compositores... ...llegar hasta la médula sin artificios... ...ofreciendo conciertos transparentes... ...sólo cuando a la salud le pasaba factura... ...y le obligaba a parar un poco... ...descubría que las pequeñas cosas de la vida... ...tan importantes como la música... ...es lo que tenemos que manejar con gran batuta. La batuta la tenemos todos para manejar esas pequeñas cosas... ...que nos ayuda a vivir, a tener más gusto por la vida... ...una obra de teatro, la música... ...bienvenidos a Cultura 24 horas... ...y voy a decir 24 años, ojalá estemos 24 años... ...al frente de ustedes. Buenas tardes, Luis Omar. Buenas tardes. Bienvenido, protagonizando ahora mismo Tierra de Nadia... ...de Harold Pinter, en las Naves del Español... ...buenas tardes, Pilar Bollero. Muy buenas tardes. Que actúas en Hora y Algo... ...en la Sala Galileo Galilei de Madrid... ...presentando el espectáculo Derecho a la Pasión. Efectivamente. Hablaremos un poquito con Luis Omar... ...pero había un punto en conexión entre vosotros... ...los dos abandonasteis la carrera de abogacía. No sabía. ¿Tú en qué curso? Yo terminé. Ah, tú terminaste. Pero lo hice ya dedicándome a la copla. Yo me quedé en segundo. Fuiste más listo. Brevemente, ¿qué tenía el teatro para que dejasas el derecho? Bueno, yo creo que elegí al revés... ...elegí ser abogado por eso de las películas... ...que había películas que salían los abogados... ...y que tenían una parte como muy teatral... ...o cinematográfica... ...y yo creo que quería ser eso, un abogado de esos... ...y entonces yo creo que fue por eso... ...pero entonces cuando ya mi trabajo se impuso... ...porque estaba con varias compañías... ...y me ofrecieron la posibilidad de empezar profesionalmente... ...a los 19 años... ...descubrí que mi trabajo era también un oficio... ...y que tenía que dedicarle muchas horas. A modo de titular, Pilar, en tu caso... ...¿por qué la música antes que el derecho? Porque la música es mi vida. Yo hice derecho porque la copla no estaba demasiado bien vista. Me parecía que así le quitaba esa coletilla. Seguiremos profundizando por eso que acaba de decir Pilar Bollero... ...tenemos un par de apuntes más en el programa de hoy. Pilar Bollero es una de las artistas que más está impulsando la copla en nuestro país... ...lo hace desde el ámbito universitario y desde la creación... ...hoy actúa en Madrid junto a Aurelio Gallardo... ...con el espectáculo Derecho a la pasión. Los clásicos, los griegos, siempre están vivos... ...bien sea con el estilo inconfundible del brujo... ...con la odisea de Homero que pone en pie en Barcelona... ...o con la écuba de Eurípides... ...o una concha Velasco rotunda en el Festival de Teatro de Málaga. Como tú entonces, la mía... ...Luis Omar le pone mucho humor y humanidad... ...a uno de los textos más exigentes de Harold Pinter... ...Tierra de Nadie... ...dirigido por Xavier Alberti... ...se mide como actor con José María Pou... ...entre otros, en las naves del español de Matadero, Madrid. ¿Qué te parece si entramos ya en plena función, Lluís... ...y nos hacemos una idea con qué nos encontramos... ...con este Harold Pinter un poco críptico? Soy un testigo relevante y podría ser un amigo. Usted necesita un amigo, tiene ante sí un largo camino. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Bueno, esto es la parte del... ...bastante al inicio de la obra... ...son... ...luego descubriremos que son dos... ...viejos amigos, entre comillas... ...o que hace 35 años que no se han visto... ...no sabemos si se conocen, se reconocen... ...y es una noche, digamos, de alcohol... ...una noche, altas horas de la madrugada... ...y bueno, y se ponen... ...y se ponen a hablar, ¿no? Y, en fin, mi personaje... ...que sí le ha reconocido... ...pues... ...intenta demostrarle... ...hay una frase al principio... ...que habla de los falsos hombres de poder... ...el es un hombre... ...los dos partimos del mismo punto... ...él ha triunfado... ...yo he fracasado, por así decirlo... ...pero hay un proverbio chino que dice... ...¿qué es peor, el éxito o el fracaso? ...y, nada más empezar... ...pues yo le cuento a él eso... ...como muchas veces... ...eh... ...iba a decirle que hay personas que parecen fuertes... ...sabe usted, y que tienen una idea persuasiva... ...de aquello en que consiste la fuerza... ...pero que lo que interiorizan es la idea, no el hecho... ...o sea que... ...y esa es un poco la esencia de la obra... ...yo poco a poco le voy a ir mostrando... ...cómo esa idea de poder... ...este hombre que tiene el éxito, el reconocimiento, el dinero... ...muchas veces esconde detrás... ...una idea... ...la debilidad esencial que yo digo... ...y bueno, va a ser casi a veces... ...como un trabajo de terapeuta y paciente... ...un pasaje, un paciente que está poco por la labor... ...intentando... ...transmitirle... ...la manera de que él pueda reconducir... ...y reencontrar... ...ese camino de creatividad... ...que digamos ha perdido... ...es un hombre que está absolutamente alcoholizado... ...y que es incapaz de alguna forma... ...asumirse él mismo como ser humano... ...y yo que soy... ...el clochard, el hombre que vive de recoger cervezas... ...en bases vacíos, en un pub... ...pues vengo a darle... ...un poco la clave... ...si él quiere... ...porque eso no... ...no se obliga a nadie... ...para que él reencuentre ese posible camino de creatividad. Yo estoy viviendo la función el sábado... ...empezábamos el programa con Claudio Abado... ...hablábamos de un faro... ...dentro de lo que es un escenario de música sofisticada... ...y aquí estamos ante un teatro sofisticado... ...que exige del espectador... ...yo me tuve que tomar un par de cafés antes... ...porque me temía lo peor... ...porque hay que estar al loro... ...aquí como pierdas una frase... ...tampoco hay que... ...en fin, tampoco hay que estar con los ojos... ...como el de la naranja mecánica... ...hay con los párpados abiertos... ...pero hay que estar muy atento... ...para organizar lo que está pasando... ...sí, lo mejor es relajarse... ...que a lo mejor teníamos que haber hablado antes... ...es verdad que uno quiere... ...escuchar todas las palabras... ...pero también hay que decir que... ...está bien no pretender entenderlo todo... ...dejarse llevar... ...lo que a uno le llega... ...lo que uno comprende... ...puede ser perfectamente lo que es... ...a veces en danza, en música... ...o incluso en pintura... ...estamos más habituados en esto... ...parece que... ...tanto en el cine o en el teatro... ...que queremos a los cinco minutos... ...saber quién es quién... ...qué pasa, qué está sucediendo... ...y aquí el autor juega... ...es una obra escrita en el año 74... ...no, Beckett... ...en fin... ...las coordenadas son otras... ...no, no... ...es más cubista por así decirlo... ...no pretendas entenderlo... ...déjate llevar... ...y lo que a ti te llegue es lo que es... ...y desde esa premisa... ...creo que el espectador... ...se puede relajar un poco... ...en el escenario... ...sobre todo... ...Yus Omar se enfrenta... ...con un José María Pou... ...el otro personaje de este... ...Tierra de Nadie... ...Harold Pinter... ...y con él ha estado hablando... ...nuestro compañero... ...Moisés Rodríguez... ...de Cultura 24... ...las guirnaldas... ...pero... ...no las conceden... ...solo a las jóvenes doncellas... ...la primera vez que vi esa función... ...hara unos... ...yo creo que 27, 28 años... ...me dejó tan absolutamente conmocionado... ...como espectador... ...que al salir del teatro... ...me propuse... ...en cuanto recuperé la lucidez... ...me propuse que yo algún día haría esa función... ...y esa función... ...al cabo del tiempo... ...sin prácticamente hacer nada... ...ha llegado... ...no va a decírmelo... ...pues entonces... ...poder interpretar esta función... ...es un premio para un actor... ...como en su momento lo fue el Rilliar... ...esa es la obra maestra de Pinter... ...y esos dos personajes... ...el que hace Luis... ...y el que estoy haciendo yo... ...son dos de los grandes personajes... ...en el teatro contemporáneo... ...la tierra de nadie no se mueve... ...este personaje de Girs... ...que yo hago aquí en Tierra de Nadie... ...es un hombre solitario... ...un hombre... ...al que le han abandonado todos... ...igual que pasó con el rey Lilliar... ...al que... ...que él mismo se lo ha buscado... ...deducimos por lo que vamos descubriendo en la función... ...que no actuó demasiado correctamente en su pasado... ...y ahora... ...tiene que pagar incluso la compañía que tiene... ...pues para acabar nos gustaría saber... ...Antonio y Luis... ...la opinión... ...o cómo vendería... ...José María Pau al espectador... ...una obra de Harold Pinter... ...en las naves del matadero de Madrid... ...y sobre todo... ...¿qué le diría al espectador... ...que se puede sentir un poquito... ...ahí como diciendo... ...uy, qué tipo de teatro voy a ver... ...yo le diría... ...primero y fundamental... ...que vaya sin miedo... ...sin ningún tipo de prejuicio... ...empiezo a preguntarme... ...que no se plantee... ...durante la representación... ...el hecho de... ...ay Dios mío... ...me estoy perdiendo... ...no lo entiendo, lo entiendo... ...que disfrute de las palabras... ...que están saliendo de la boca... ...del personaje de Luis, del mío... ...de los otros dos personajes... ...porque hay otros dos personajes... ...que interpretan David Selvas y Ramón Pujol... ...que disfrute de ese valor poético... ...de la palabra que esté oyendo... ...que disfrute de los maravillosos silencios... ...y que disfrute del hecho de estar... ...de sentirse privilegiado... ...y de estar formando parte... ...de una ceremonia que es en definitiva... ...cualquier representación de teatro. Y no querer saberlo todo... ...a los cinco minutos... ...de que empieza la función... ...como decía Luis Omar... ...te entrevisté hace unos años... ...por el hombre de teatro... ...de Berjar... ...que dirigió el mismo director... ...Xavier Alberti... ...¿Cuál es el sello de Pinter... ...frente a autores contemporáneos suyos... ...como un Berjar que acabamos de mencionar... ...¿en qué se distingue este autor... ...que muchos espectadores conocen por películas... ...por el sirviente... ...o por haber hecho el guión de... ...la mujer del teniente francés? Me gustaría ser capaz de responder tu pregunta... ...no sé si soy la persona más indicada para decir... ...yo... ...es mi primer Pinter... ...yo era espectador... ...o sea que no soy ningún entendido... ...yo ahora puedo hablar desde la fascinación... ...es verdad también... ...que esta obra es una obra... ...bastante única dentro... ...es quizá la obra más... ...considerada... ...obra maestra... ...pero quizá la más particular... ...la más especial... ...la más críptica ¿no? ...si queremos utilizar... ...entonces... ...yo estoy descubriendo a Pinter... ...¿qué me atrae a él? ¿no? Puedo hablar desde mi experiencia... ...¿qué me atrae a mí Pinter? ...en este texto... ...lo que he encontrado... ...y por eso... ...es... ...lo que pasa a veces con los grandes... ...grandes autores... ...Shakespeare, Molière... ...la capacidad de... ...de conocimiento... ...de los recovecos... ...de lo que es el alma humana ¿no? ...desde un punto de vista... ...realmente contemporáneo... ...quizá es... ...es en la forma... ...en lo que realmente... ...cambia ¿no? ...porque crea siempre unas atmósferas... ...siempre son habitaciones cerradas... ...siempre hay como un misterio... ...los silencios... ...en una parte fundamental... ...de la partitura... ...supongo para que... ...no sólo es... ...lo que se dice... ...sino... ...lo que se sobreentiende... ...lo que se sugiere... ...para abrir ¿no? ...dejar... ...que todo eso tenga una dimensión más... ...o sea... ...desde un sitio cerrado... ...uno pueda viajar... ...mucho más allá... ...en las sugerencias... ...de lo que le puede ver... ...pero siempre detrás... ...al final... ...yo creo que tiene que ver mucho... ...con Shakespeare... ...o tiene que ver con Molière... ...nos está contando... ...las grandes contradicciones... ...o las oscuras... ...partes del alma... ...hay esa frase... ...que se me dice... ...conócete a ti mismo... ...que es una forma de crecimiento... ...y una forma... ...de encontrar el sentido... ...de por qué uno está aquí... ...y en el caso de Berjar... ...Berjar es... ...es un gamberro... ...es un gamberro... ...porque está... ...es como que... ...es alguien... ...que está en contra de todo... ...¿no?... ...de ahí en esta obra... ...en los jefes de policía... ...esa obra salió... ...porque un día quería apagar... ...hacer el oscuro total... ...en un teatro... ...y el jefe de bomberos decía... ...que no se podían apagar las luces... ...las luces de emergencia... ...y a partir de ahí... ...él escribió una obra... ...hablando del teatro... ...de los actores... ...las actrices... ...pero que tienen una cosa corrosiva... ...maravillosa... ...sí pero queríamos sobre todo... ...pues en comparación con este autor... ...que tú conocías... ...que nos definiese esa pintura... ...yo creo que lo has hecho muy bien... ...ese escenario de habitaciones cerradas... ...es algo que vamos a reconocer mucho... ...en Nomás Land ¿no?... ...en Tierra de nadie... ...vamos ahora con dos recomendaciones más... ...de teatro clásico... ...ya nos vamos hasta el mundo... ...de los griegos... ...la primera... ...se representa en el Teatro Condal de Barcelona... ...¿qué fue de aquel hombre... ...y os males pasó?... ...Rafael Álvarez el Brujo... ...vuelve a actuar en Barcelona... ...después de ocho años... ...y lo hace... ...con su sello inconfundible... ...llenando él solo... ...el escenario... ...y haciendo suyo... ...todo un clásico... ...la odisea de Homero... ...que nos cuenta con mucho humor... ...y música... ...el regreso de Ulises a Itaca... ...todo un símbolo... ...de nuestras Itacas personales... ...desde el paraíso perdido... ...hasta la ansia de identidad... ...devoraron las lacas del sol... ...y perdón... ...irritado aquel Dios les privó de la luz... ...de su tumba... ...allí serás... ...degollada... ...y en el programa del Festival de Teatro de Málaga... ...se representa este fin de semana... ...Ecuba de Eurípides... ...con versión de Juan Mayorga... ...después de su estreno en el Festival de Mérida... ...una gran ocasión para ver el montaje ahora... ...en teatros cerrados... ...protagonizada por Concha Velasco... ...José Pedro Carrión... ...y Juan Gea, entre otros... ...esta tragedia... ...de la venganza como pocas... ...y que nos muestra una mujer... ...que se erige... ...en acusador, juez... ...y verdugo... ...al mismo tiempo... ...y ahora vamos a recuperar... ...a dos artistas que están haciendo mucho... ...por la copla y el cuplé... ...el actor y cantante... ...Ángel Ruiz... ...vuelve sobre uno de los grandes... ...Miguel de Molina... ...le vimos con este espectáculo... ...la copla quebrada... ...y hoy estrena... ...una lectura dramatizada... ...que recorre la biografía del cantante... ...que sufrió la tortura... ...en los primeros años del franquismo... ...y el exilio después... ...y de la copla al cuplé... ...así se presenta en internet... ...el espectáculo... ...la casa de la cupletista... ...que se puede ver ahora... ...en el Teatro del Arte de Madrid... ...los espectadores nos convertimos... ...en guayers... ...que espiamos la intimidad de Fribolina... ...una cupletista que vive de recuerdos... ...y de canciones como La regadera... ...o La chica del 17... ...un texto protagonizado... ...por Estrella Blanco... ...sobre una escritura... ...de Ana Santo Solmo... ...y Didier Otaola... ...y ya tenemos con nosotros... ...con el permiso de Lluís Omar... ...a dos personas que están haciendo... ...mucho por la copla... ...Pilar Bollero... ...¿tienes ganas de escucharlos? Sí... ...absolutamente... ...y también Aurelio Gallardo... ...buenas noches... ...buenas tardes... ...¿qué nos vais a interpretar Aurelio? Pues vamos a haceros la Lirio, ¿no? ¿Qué es la Lirio? ¿Qué es la Lirio? Pilar, que es la... La Lirio es una canción... ...del maestro Rafael de León... ...basada en un personaje real... ...que existió en Sevilla... ...que además vagaba... ...por los cafés cantantes... ...y que está basada la canción... ...en un romance... ...que también escribió... ...el maestro Rafael de León... ...y que compuso magistralmente... ...como siempre Quiroga... ...y también en la letra Valverde. ¿Vais a interpretarla... ...en vuestro espectáculo... ...Derecho a la pasión esta noche? Sí, pero además hemos hecho... ...una versión muy particular... ...en la que la Lirio es cantada por ambos... ...y es diferente a la versión... ...que todos tenemos en la memoria. Después de la canción... ...que iba a interpretar Pilar Bollero... ...y Aurelio Gallardo... ...hablaremos un poquito con ella... ...porque está haciendo una labor... ...muy importante... ...desde el ámbito universitario... ...y también desde la creación... ...para recuperar la copla... ...así que sin más preámbulos... ...vamos a la Lirio. Muy bien. Y en Caite a la Biscosia... ...un café de marineros... ...y en el café hay una niña... ...con lo de Lirio moreno... ...con lo de Lirio moreno... ...Lirio la llaman por nombre... ...y ese nombre bien le está... ...por un cariño, cariño... ...y en las ojeras mora... ...y de Caia y armaría... ...como ronca de aguardiente... ...canta la marinería... ...la Lirio, la Lirio tiene... ...tiene una pena la Lirio... ...y se le han puesto las sienes... ...moraitas del martillo... ...se dice que es por un hombre... ...se dice que sí es por otro... ...pero la verdad del cuento... ...hay saño de los tormentos... ...las cabal, la Lirio y tío... ...y a la marmaera... ...y a la virgen sirio... ...y pa' duquitas mares del alma... ...duquitas negras... ...pa' duquitas negras... ...las que a ti a la Lirio... ...y un hombre vino de Cuba... ...y a la viscosía pagao... ...cincuenta monedas de oro... ...poraca Lirio morao... ...poraca Lirio morao... ...dicen que fue un bebedizo... ...de menta y ajojolí... ...que fue una noche de luna... ...que fue una tarde de aquí... ...y de caía armaría... ...canta el novio de la Lirio... ...con una voz dolorida... ...la Lirio, la Lirio tiene... ...tiene una pena a la Lirio... ...y se le han puesto las sienes... ...monajita del martirio... ...se dice que es por un hombre... ...ay, se dice que sí es por dos... ...para la verdad del cuento... ...ay, seño de los tormentos... ...la saber la Lirio y tío... ...y a la marmaera... ...y a la virgen sirio... ...y pa' duquitas mares del alma... ...duquitas negras... ...la escatía la Lirio... ...y a la marmaera... ...ay, a la virgen sirio... ...y pa' duquitas mares del alma... ...duquitas negras... ...pa' duquitas negras... ...la escatía la Lirio... ...bravo... ...qué bonito... ...hicisteis muy bien... ...en aparcar lo de picapleitos... ...lo de hacer derecho... ...y de dedicaros al teatro... ...y a la música... ...pilar, tenemos imágenes además... ...de un trabajo tuyo... ...que has hecho con Jerry González... ...que le quieres dar un aire de jazz... ...¿cuál es tu afán principal ahora mismo? Mi afán principal siempre ha sido... ...que la copla se conozca como es... ...que es la canción popular... ...y que es la banda sonora de este país... ...y sin prejuicios... ...y a mí me gusta mucho contemporizarla... ...por eso trabajo con Jerry... ...con Jorge Pardo... ...con gente del mundo del jazz... ...del flamenco... ...porque creo que ese es el camino... ...para que la gente la conozca. Desde dos ámbitos... ...como he dicho antes, ¿no?... ...desde la creación... ...y también desde el ámbito universitario. Pues sí, en Extremadura... ...existe historia de la copla... ...en la Universidad de Extremadura... ...que tengo la suerte de impartirla... ...junto a Aurelio Gallardo... ...que me acompaña... ...y creo que es una labor brillante... ...la que lleva a cabo la universidad... ...recuperando tanto la copla... ...como el flamenco... ...que ya lo hizo en su día... ...el padre de los Machado... ...y que casualmente... ...también fue la primera cátedra de España... ...en Extremadura... ...yo creo que es necesario... ...porque hay que acercar... ...no sólo la cultura arreglada... ...es la que se debe estudiar... ...en las universidades... ...o en los colegios... ...y la copla y el flamenco... ...por supuesto que son vitales. Además hay como unos prejuicios... ...realmente... ...casi fatalistas, ¿no?... ...parece que la copla... ...no puede levantar cabeza... ...por aquello de que se la considera... ...un género rancio... ...muy relacionado con el régimen franquista... ...y sin embargo hemos apuntado... ...que Miguel de Molina... ...uno de sus... ...de sus banderas de los grandes... ...sufrió la persecución... ...fue un hombre cercano a la República... ...en fin, que hay que espantar prejuicios, ¿no?... ...totalmente... ...yo creo que la copla... ...ya ha pagado con creces... ...algo que además es completamente erróneo... ...o sea, la copla es muy anterior... ...al régimen franquista... ...lo que pasa es que evidentemente... ...es la canción que goza de éxito... ...y todo poder lo que hace siempre... ...es un poco... ...pues asimilar eso como suyo... ...para llegar al pueblo, ¿no?... ...pero la copla sufrió... ...la censura más grande del mundo... ...en Rafael de León... ...que es el poeta, el cancionero... ...más censurado de este país... ...personas como Miguel de Molina... ...como Angelillo... ...como el maestro Valverde... ...tuvieron que irse de este país... ...porque entonces no había sitio para ellos... ...y canciones como Rocío... ...y Maricruz escribieron en plena república... ...y son himnos completamente eso... ...pues que los... ...republicanos, ¿no?... ...por tanto es un gravísimo error... ...que yo creo... ...que afortunadamente ya... ...se va dejando atrás... ...gracias a una nueva trova maravillosa... ...que hay en la copla. Yo no sé si hay que corregir... ...más errores... ...y le voy a meter ahora... ...al Yusomar en un pequeño aprieto... ...ellos no han tenido ningún inconveniente... ...en hacer... ...tierra de nadie en catalán... ...ahora están representando en el matadero... ...¿crees que nuestra clase política... ...tendría que ir más al teatro... ...tendría que escuchar más copla... ...empaparse de arte... ...para estar un poco más esponjosos... ...y dialogar más? Indudablemente... ...es que lo has dicho tú... ...o sea es que es algo que... ...muchas veces la situación es la que es... ...complicada... ...hay que intentar manejarse... ...en esas nuevas circunstancias... ...pero yo lo que he hecho... ...de verdad en falta es eso... ...eso he hecho desde... ...desde la cercanía... ...desde la sensibilidad... ...o sea me parece que... ...si alguna cosa no se puede recortar... ...aunque se pueden entender... ...o se pueden comprender cosas... ...pero lo que no se puede no entender... ...es la no sensibilidad... ...y por desgracia... ...eso es lo que a menudo nos recibimos... ...en fin, hay ejemplos muy claros de eso... ...por favor... ...y de esa sensibilidad... ...a veces nos llenamos la boca... ...no si vemos cino español... ...vemos teatro... ...escuchamos a nuestros cantantes... ...la copla... ...pero no es verdad... ...porque si fuera así... ...las cosas se harían... ...completamente de acuerdo... ...yo creo que... ...que si hubiera esa costumbre... ...de asistir al teatro... ...o de ir a espectáculos... ...posiblemente... ...a la hora de hacer... ...o de tomar decisiones... ...en cuanto a leyes y demás... ...que repercuten... ...a toda la gente que nos dedicamos... ...al mundo de la cultura... ...pues serían mucho más sensibles... ...y sobre todo más coherentes... ...y aparte que los veríamos allí... ...no... ...efectivamente... ...y no los vemos... ...pues desde aquí... ...les vamos a animar... ...a nuestros políticos... ...tan del signo que sean... ...que vayan más al teatro... ...pueden ir a las naves del español... ...en Matadero Madrid... ...a ver... ...Tierra de Nari de Harold Pinter... ...con Luis Omar... ...José María Poe... ...entre otros... ...y también... ...a la sala Galileo Galilei... ...para ver a Pilar Bollero... ...también a Aurelio Gallardo... ...con el espectáculo... ...derecho a la pasión... ...muchas gracias... ...por aceptar nuestra invitación... ...en Cultura 24 Lluís... ...a vosotros... ...un placer Pilar... ...gracias Aurelio... ...y donde están ellos mañana... ...sentados... ...tendremos a... ...otros invitados... ...que también están en el mundo de la música... ...se trata de... ...Luis Martín... ...que está liderando el grupo... ...Lobos Negros... ...un grupo que viene de Talavera de la Reina... ...que nos va a presentar además... ...la guitarra de Cerámica... ...y junto con Luis Martín... ...estarán con nosotros... ...un maestro de periodistas... ...de radio... ...que es Jesús Ordovás... ...uno de los hombres que más ha conocido... ...la música... ...la movida en nuestro país... ...y también a quien estamos viendo en imágenes... ...a Johnny Cifuentes... ...al que le hemos entrevistado... ...en su local... ...Cocodrilo... ...que además... ...ha presentado recientemente... ...estuvo en la sala Penélope... ...este fin de semana... ...un disco nuevo... ...con ellos hablaremos mañana... ...aquí en Cultura 24... ...muchas gracias... ...por compartir... ...estos minutos con nosotros... ...hasta mañana... ...y cúrame... ...cúrame este dolor... ...na-na-na-na-na-na-na-na-na... ...el dolor... ...no puedes volver... ...na-na-na-na-na-na-na-na... ...mí... ...mí... ¡Eh, eh, eh!